Aquí estamos A para el foro Perdidos en la nieve Segunda parte Estamos atascados En una rampa Pero esta vez Es boca abajo Así que podremos salir Ahí está la vero La nana que está ahí Dando para atrás para adelante De la puerta Enara, entra para adentro Y está nevando lo lindo Aquí está el Bugatti Dos motores Trena derecha e izquierda Chakurrak Eta ama